¡Suscríbete al canal! ¡Mira! 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 ¡Qué inutilidad! Lo ponen al revés. Me va a atropellar a eso. Es lo que falta. ¡Mira, tío! ¿Bueno, qué? ¿Te ayudo o qué? O sea, no me lo creo. Vamos, ni con ese coche no me lo puedo creer, bonita, de verdad, ¿eh? Te haría los coches de Chucky. Oye, muy bien, ¿eh? Lo estás clavando. Venga, tío, es que no jodas. ¡Vamos! Venga, muy bien, venga, vamos. Como cocina, igual que conduce... No sé qué quiere hacer. Que lo vuelca, ¿eh? Venga, bonita, te ayudo yo, te lo cargo yo. ¿Te lo cargo yo o qué? Bueno, a ver, venga. Es que caben siete coches así. Todo el día aquí metido. Venga, venga, bonita, vamos. Venga, venga, que tú puedes. Que casi lo... ¡Me va a salar! ¡Me va a salar! Mira la que está liando, tío. La que está liando, vale, mira. ¡Vamos! Pobrecillo, no, 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 no. No come, el marido no come. ¡Venga! ¡Venga! ¡Muy bien, eh! Vale, vale, vale. Es que al final ni lo ha aparcado. Es que además seguro que es fea. Oye, guapa, ¿qué tal? Hostia, que es un maromo. Es que un paboy de los grandes, tío. Venga ya. El Loch. Rosalto. Orlé. El Loch. Iba. Gracias.